y aquí tenemos el motor de un scooter este motor los vamos a desarmar así que le voy a mostrar el proceso de desarmar el motor de un scooter bueno lo primero que hay que hacer siempre es sacarle lo plástico y ya se lo sacamos ya todo esto yo lo tengo ya todo suelto quería mostrarle para que vean por donde partir pueden partir por donde ustedes quieran pero por donde siempre parto yo ya lo primero que yo hago es soltar el filtro de aire aquí ya saco lo plástico saco el filtro de aire ya lo tengo suelto este para afuera ya esta manguera que va acá a la tapa la suelto tenemos nuestro filtro de aire afuera luego suelto el carburador lo suelto de acá lo suelto de acá donde se agarra acá suelto la piola del acelerador saco esta manguera saco la manguera saco la piola del acelerador ya ya la tengo suelta suelto la gasolina suelto la gasolina la voy a soltar de acá bien tengo la gasolina suelta tengo esta manguera de ventilación suelta y suelto el cable de acá y suelto el cable del carburador ya como pueden ver ya yo solté acá ya yo lo solté entonces el carburador claro lo suelto de acá también de acá que muchas veces viene agarrado de un perno de acá ya yo lo saqué de un perno lo voy a meter así ahí entonces yo lo saqué lo voy a agarrar con esta tapa ya entonces ahí ya tenemos nuestro carburador suelto entonces lo lo extraemos ahí está el carburador suelto bien es simple bien entonces luego lo que hacemos es que soltamos esto esto soltamos el insulador soltamos esta manguera que de aire soltamos esta también y tenemos esto fuera el insulador hola hola bien y usted continuamos continuamos entonces luego una vez que soltamos el carburador que soltamos el insulador procedemos a seguir soltamos lo que es la bujía acá empezamos a sacar todos los cables que estén conectados al motor por ejemplo el motor de partida tiene un cable el cable el cable que va al solenoide al chanchito al cochinito al marranito eso tiene mucho nombre entonces procedemos a a soltar a soltar el cable que tenga el motor de partida oh casi cae adentro soltamos ese cable soltamos el el estator que son estos yo lo había soltado esto del estator soltamos este a a a a a a a a entonces ahora voy a soltar el captor y este que es de la bombina de encendido que también va al mismo conjunto de cable del estator al mismo conjunto de cable del estator ya lo tenemos suelto suelto el estator bien voy a soltar suelto a a ver que más hay conectado al motor ya soltamos esta manguera ya ya esta suelta esa manguera aquí que es del ventilador por acá así, así, así así une a la tapa y entonces ¿qué más está conectado al motor? tenemos la piola de freno así vamos a soltamos la piola de freno ya tenemos la piola de freno suelta ahí está quema está pegado al motor de partida aquí otro cable bueno, ya sacamos este la piola ya la tenemos suelta ya soltamos vamos a sacar parte del motor voy a desarmar esto todavía sin bajarlo ahora si lo quiere bajar completo, totalmente lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer es soltarlo de acá soltar solamente lo que sostiene al motor son tres tres pernos que son este este eje que está acá agarramos una llave acá una de doce y una de catorce acá se suelta y se suelta y se suelta y el motor sale y se suelta este y también se suelta este este de acá hay scooter que a veces no va a traer una sola suspensión trasera entonces vamos a soltarlo pero no voy a sacar el motor ahora lo voy a hacer es que voy a empezar a sacar la culata el cilindro para porque me es más fácil desarmar eso con montado en el montado en 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 el chasis del del scooter ya entonces voy a soltar este eje de acá el que sostiene al motor entonces acá ya puse una llave de catorce como no tengo espacio no voy a soltar la tuerca primero se va a empezar acá porque no tengo mucho espacio como para hacer fuerza ahí así que voy a hacerlo ahí voy está duro eso ahí va a ser ya fíjense ya lo tengo afuera tengo que empujarlo ahora le hago un poco de palanca y ahí puedo sacar la tuerca ahí sale y ahí el eje ya nada más le hago así tapa y ahí va a salir pero no lo voy a soltar ahora no lo voy a sacar ahora voy a sacar esto así que voy a sacar tengo que sacar este plástico para sacar este plástico tengo que sacar el escape ahí tenemos el termo y tengo que sacar lo suelto de abajo y lo suelto de acá de acá y de acá ya soltamos abajo ya sacamos los cables así que ahora vamos a sacar esto yo ya los tengo flojos lo suelto de acá el escape así que ahora podemos sacar este plástico ahora podemos sacar este plástico ahí está y el plástico y el plástico va agarrado de varios pernos ya los saqué acá lleva un perno un tornillo acá lleva un perno ya los saqué acá lleva otro por acá y ya está listo para sacarlo ahora vamos a engancharlo un poco entonces el plástico va enganchado acá ahí como pueden ver se lo hundimos para dentro y ahí sale ahí tenemos el plástico afuera para que la gasolina no caiga encima del motor y ahí abajo y ahí está ya dejar y que este nunca lo habían desarmado ya bueno ya el plástico ese ya se cae solo ahí ya entonces una vez que sacamos el plástico entonces ahora procedemos a desarmar lo que es el block del del scooter uuuh que cuanto sucio así que esto ya yo lo sorteo ahí ya tenemos sacamos la tapa de la culata miren como está el motor está fundido porque está trancado y eso es descuido de aceite miren el color aquí lo más probable que haya que quedar bueno aquí hay que cambiar culata o cambiar las várvulas pero muchas veces lo que hacemos es que compramos la culata ya con todo integrado cosa que nada más sea llegar y armar uuuh esto está tostado esto es una goma que sale normal fácil pero está tostada y para sacar la culata lo que tiene que hacer lo primero vamos a soltar el tensor aquí va el tensor soltamos el tensor soltamos esos dos pernos soltamos estos cuatro pernos y ahí ya la culata se suelta vamos a tomar un poco de pólvora para poder trabajar bien ahí pero uuuh que motor que está con un color a café tremendo ya le quitamos un poco de polvo a esto así que vamos a soltar el tensor por arriba damos un poco suelta porque después como está muy duro es muy difícil después de soltarlo así que soltamos este con una llave de 8 y ahí salió que hay de nuevo intento ¡Suscríbete al canal! 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 soldadura bueno me avisa si pero no la tengo bueno me avisa cualquier esto estaría bien para ti si pero está trancado significa que la biela debe estar cortado o el pistón se desprendió me parece que vamos a soltarlo yo me voy ya yo se la compré ¿eh? yo se la compré ¿como? yo se la compré canela ah canela leche condensada ya viniste a comprar una culata dejamos ver que le pasó a esta ah bueno ahí me avisa si puede sacar el perrito aquella si si y y si y si esta esta viva si esta la compra nueva ahi tu la reparas esta bueno si vale gracias ya de hecho tengo las válvulas nuevas de estas si si no le montamos a aquellas mismas en esta vuelta aquella moto está andando ah bueno también ah bueno tú 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 señores han visto lo que ha pasado acá miren el cilindro está totalmente rayado 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 Vamos a ver, metelo por acá, vean, totalmente rayado, y vamos a ver si sale. Y parece que está pegado, a ver, a ver, a ver si lo podemos sacar, no está pegado, no sale. El cilindro se pegó ahí. Así que esta voy a tener que desarmar el motor completo y dejar y desarmar esto, el cigüeñal con todo y pistón y cilindro, porque de que no va a salir, no va a salir. Así que miren en qué condición están las piezas de arriba. Vamos a hacer un poco de fuerza, vamos a dar unos golpecitos acá a la culata, a ver si sale, ahí parece que sí, ahí sí, ahí salió ya. Ahí salió, voy a sacar la biela. Esta es la guía. Aquí tenemos el señor cilindro. Ha 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 ha. Gracias por ver el video. 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 Gracias.